Hola amigos de YouTube estamos con un nuevo video para el canal y esta es Vamos a regalar juguetes para niños de la calle Que he comprado unos cuantos juguetes para poder ayudar Sé que no es mucho pero con algo puedo ayudar Aquí me encontré con la primera niña Que estaba cargando a una bebé en su mano Y quise ayudarla Así que le di a ella y a la bebé Y también acá me encontré con otra niña Pero de repente llega un montón de personas Que todos querían regalos Y todos se me alborotaron ahí Porque todos querían meterle mano a la bolsa Y no esperaba que yo le de Y yo le decía que una fila Y decían aquí está la fila, aquí está la fila Y no hacía fila Ah, es fila pero sí Si es que alcanza, claro Eh, sí En esta parte no me agrada ya que me pongo a distraer un poco hacia la izquierda Dando regalos y la de rosado ya está tirando la bolsa Y ya me la quitó y la de negro también Y habían como dos regalos ahí No me agrado eso de su parte Se llevaron todo Ahí dale a este niño de aquí Ah, mira, ya Ya era nada, ya quedó Ya No regalos 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 Gracias.